Para todos ustedes, el top 3 de goles de la jornada 20. Always ready, tres victorias fuera del estallo de Villa Ingenio. Y Alejandro Chumacero, que abría la cuenta al minuto en Tarija ante Tomayapo, no marcaba desde el año pasado cuando defendía al equipo de la Unión Española de Chile. Vamos al gol número 2. Vamos al gol número 2, un golazo este de Sergio Adrián, que ingresó en la segunda parte. Bueno, los medios centros, como estuvieron con Always Ready, había marcado Chumacero. Y también Sergio Adrián ante Tomayapo. Gran disparo, sin chances para Benegas. Y el mejor gol, el lanzamiento libre en la ejecución de John García, que le dio a Royal Party al menos un puntito de visitante, jugando ante Palma Flor en el estadio municipal de Quillacollo.